Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo para el canal y en esta ocasión como estáis viendo, bueno, estamos en un nuevo gacha, ¿vale? En esta ocasión de Pokémon, el cual es como, bueno, no es oficial, ¿vale? El juego, porque como estáis viendo no se llama ni Pokémon ni nada por el estilo, se llama Pocket Incoming, es un juego, como digo, no es oficial, pero es totalmente de Pokémon, o sea, estáis viendo por aquí que sale, bueno, este creo que se llamaba Grobile o Sceptile, bueno, sale por aquí Ash, vamos, que básicamente esto es Pokémon. ¿Vale? Básicamente es Pokémon y supuestamente es un gacha que, bueno, casi todo el mundo está jugando y según he escuchado dicen que está bastante, bastante guapo. No lo he probado, ¿vale? O sea, literalmente estoy probándolo ahora por primera vez, no es como en los anteriores vídeos que os traigo de otros gachas que normalmente siempre los he probado antes, ¿vale? O he estado jugando un par de días. No he jugado nada, así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal está, ¿vale? Como digo, no he probado nada, solo espero que esté bien. A ver esto qué puta mierda es. Vale, login. Yo qué sé, tengo que loguearme con alguna puta mierda, ¿vale? ¿Qué es esto? No me sale nada. Selecciona una forma de loguearte. Invitado, login de plataforma, ¿qué cojones es esto, tío? Bueno, yo qué sé. De momento, mira, de momento le voy a dar a invitado, ¿vale? Y luego ya si eso, pues me me daré yo una cuenta. De total, ¿cómo es para probarlo? De momento. Vale, va por servidores. A ver. O sea, tiene ya tantos servidores, tío. Hot, hot. Está petadísimo el juego. La virgen. Bueno, venga, va. Vamos al 25 mismo, ¿vale? Vamos a ver. Start. Vale. A ver qué tal. Y como digo, está en Play Store, ¿vale? Bueno, está en todos lados. Play Store, no sé si está en Quad. A ver esta intro. Pokémon, las criaturas más misteriosas en el planeta. Hostia, ¿ese era, tío? ¿El de Alola, tío? ¿Puede ser? ¿Ese Charizard? Y según he escuchado, según dice la gente, dice que el juego está bastante mejor, bastante mejor que muchos juegos de Nintendo de Pokémon. O sea, ahora sí que veremos. Vale. Estos son del Pokémon blanco y negro. Giratina. Proudon, vale. No sé, no sé, la verdad, cómo irá esto, sinceramente. Se supone que es un gacha, pero... Bueno, ya está, ¿no? Bueno, lo puedo esquipear, ¿no? Vamos a esquipearlo. Ya está bien la intro y todo eso. A ver. La liga de Kalos. Ash o Alain. ¿Te van a contar la historia de verdad de Pokémon, tío? Esto es como una especie de tutorial. Intuido que es un tutorial, ¿no? Lo bueno es que, a ver, claro, como tal, si queréis jugar un juego oficial, ¿vale? Está el Pokémon Masters, que eso sí que es un juego gacha oficial de Pokémon. Vale, las batallas en la conferencia de liga, ¿vale? Son feroces y excitantes. Vale, vale, estamos en la batalla final. Dos entrenadores, vale. Me ponía 404. ¡Hostia, qué cojones! Ese es bastante bien, ¿eh, tío? Vale, puto Ash. Vale, finalmente hemos llegado a este momento. ¡Hostia, tiene! ¡Pero qué cojones que es este equipazo, tío! Tiene aquí a Entei, tiene aquí a Venosao, Suicun, Dragonite... ¡Hostia, son equipazos! Parece que el nivel máximo es el 90. Y el máximo de personajes son 6, a ver qué tal. La aventura es fuerte, pero voy a dar todo de mí. Vale, a ver, que quiere volver a pelear contra él... Pero en esta pelea no te lo voy a poner fácil. Vamos. O sea, las animaciones están guapas, ¿eh? ¡Cojones, tío! Vale, se dan los turnos aquí a la derecha. ¡Hostia, pinta guapo, eh, tío! De momento pinta guapo. Vale, intuyo que estará hecho por tipos. Es que hay... Joder, vaya equipazo lleva este pago, ¿no? Bueno, tanto Ash como Alain, tío. Vale, está Charizard. ¿Juegan automáticamente? Vale, creo que no, ¿no? O sea, creo que es porque estará puesto porque es el tutorial, automáticamente. Entei utiliza no sé qué de Black de Duntai. No sé qué es este ataque, ¿vale? Ah, mira. Toca aquí para seleccionar el movimiento que quieres hacer. Vale. Selecciona el movimiento y toca el enemigo, ¿vale? Bueno, el target para castearlo, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Una ulti? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Pero qué es esto, tío? O sea, se supone que esto no es oficial. Raiko. Sumonea el poder del rayo con garra trueno. O puño trueno, algo así. Vale, lo seleccionamos otra vez. Y porque estoy pegando... A ver, se supone que estoy pegando a un tío que pone resistencia. Se supone que esto es débil. O sea, es fuerte, ¿no? Es resistente contra este movimiento. Tío, pero que son estas putas animaciones. ¿Qué es esto, tío? Los has tuneado, ¿vale? Vale, está en mal condición. Suicun empieza con un no sé qué de agua y quita los efectos negativos. A ver. What the f... ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? Vale, me ha matado al Venusaur. Rayo solar. Es que las animaciones están súper guapas, ¿eh, tío? Me ha matado, ¿no? Ah, los ha curado. Gasto y se utiliza tu hidro... Creo que es hidropulso esto y protege a tus aliados. Creo que es hidropulso, creo. Vale, otra vez hidropulso. Selecciona el movimiento y otra vez. Vale, ¿ves? Aquí pone que es efectivo, ¿vale? Esto ya tiene más sentido. O hidrobomba. Espérate, hidropulso no. Será hidrobomba, ¿no? Que me he confundido, perdón. O sea, pinta guapo, ¿eh? Quiero ver, tío, a ver los summons. Porque se supone que es un gacha. Quiero ver los summons, tío. Pero qué fumada es esta, tío. Vale, otra vez selecciona el movimiento y selecciona... Vale, lo mismo otra vez. Seleccionamos. Pues, obviamente, gente, el vídeo dure más de lo normal que suelo hacer yo los vídeos de los gachas que son primeras impresiones. Porque, básicamente, no he jugado nada. Por lo cual, va a ser tutorial y ver un poquito el juego, ¿vale? A ver, a charizar ahora... Me va a matar. Bueno, es de agua. En teoría, se supone que tendría que hacerme menos baño. Que me dan las animaciones, tío. Qué cojones. Ah, no, me la ha matado. Vale. Ah, no, espérate, que me queda el Greninja, creo que era este. Sí, Greninja. Vale, seleccionamos. Intuyo que todas estas... Que todas estas animaciones se podrán quitar luego en opciones. Como en muchos gachas. Sí, pero habrá... Intuyo que habrá PvP y todo esto, tío. O sea, ¿habrá también eventos? Es que, no sé, es que... No tengo ni idea. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Hola, nuevo entrenador. Bienvenido a este mundo mágico. Mira, está hasta la música de los juegos, tío. Original. La gente suele llamarme profesor Oag. Vale, sí. Por favor, cuéntame tu nombre. Bueno, dime tu nombre. Qué cojones, tío. Es que se ve muy bien, ¿eh? Vale, un tío. Claro. O sea, bueno. Oas o Misty. Ay, guapo. Tiene esta animación, tío. Galagher Martín. Ah, no puedo poner el nombre yo. Ah, vale. Sí, sí que puedo. Vale, vale. Eh, no, vale. Bueno, sí, da igual. Si esta cuenta no... No la tengo logueada, pero bueno. Vale. Vale, buen nombre. Gracias. Lo estoy pasando porque, bueno, esto yo intuyo que es típica entrada de los Pokémon, ¿no? A que no sé qué... Ah, y puedes elegir, tío. A ver. ¿Qué es esto, tío? A ver, tiene los valores. Vida, velocidad, ataque, defensa. Rango A. Este Pokémon. Pero yo intuyo que los chetos, los rangos S, serán o Pokémon raros de encontrar o, por ejemplo, legendarios. Intuyo. Con la evolución, por ejemplo, este. Bueno, este sigue siendo A. Waterbun. Tackle. Vale. Está en inglés. Protege los aliados. Bulbasur. Es que tiene buena pinta, ¿eh, tío? Mira, la imagen aquí. Vale. Posición... Posicionamiento de curar. Vale. Tipo planta y esto que será... No me acuerdo que era. Ah, vale. Veneno. Planta, veneno. Vale, vale. Y habrá cambios también de Pokémon, ¿no? Intuyo que sea un gacha, ¿no? Voy a poner... A ver, Charmander. Es que, a ver, yo... Es que esta generación, tío, me han gustado todos. Aunque Squirtle siempre me ha gustado mucho. Claro, es que Charizard es... Es que, claro, esto es voladora dragón, tío. Charizard que era, tío. Perdonadme, seguramente habrá muchos que seáis fan de Pokémon. A ver, yo también. Lo que pasa es que no me sé todos los Pokémon ni los tipos que tiene. Charizard, esto creo que era volador, ¿no, tío? Yo, bueno, va. Charmander. Que tiene... Bueno, tiene puñetazo fuego. No sé qué es llamarada. Quizás. A ver. 130 de ataque especial y 147... 144 de damage especial. Y si incrementa la velocidad... Bueno, espérate. Es que esto tiene bastantes cosas, ¿eh? Vale, tenemos a Charmander ya. A ver. ¿Qué más? Vale, este es el menú. A ver. Tengo que contar una cosa más antes de irme. Tengo otro Pokémon para ti. Vale. Pues un buen Pokémon. Ha mandado a Pikachu. Vale. Mira, tiene pasivas, ¿no? Esto es la pasiva. Ah, Intucho. Intucho. Intuyo. Que esto es la pasiva. Pikachu, ¿eh? Se mantiene así mismo en electricidad. Vale. Ok, Pikachu. Vale, de dos estrellas este Pikachu. Pika-pika. Vale, la Pokédex. Que intuyo que será, bueno, típica Pokédex, el álbum. Vamos a empezar nuestra aventura. Vale, vamos. Vamos. Vale, level. Esto es el modo de historia. Vale. Vale, vamos a empezar. ¿A qué tal está el combate, tío? Es que no sé si es solo automático o si también puedes playar. Vale. Sí, esto sigue siendo tutorial. Déjame enseñarte los básicos. Vale. Claro, te salen las tres habilidades que tiene el personaje. Aquí. Vale, sí. No es automático. Vale, lo seleccionas tú. Vale, ok, ok. Aunque en tuyo, claro. Lo puedes poner automático tú también. Vale. Es que está muy guapo, eh, tío. Es que no es oficial y está muy guapo, tío. Vale. Intenta los movimientos más fuertes. Que serán como las ultis. O sea, las animaciones que salían antes. Claro, tiene más cooldown para los turnos. Vale. Electroball. Resistencia. No le voy a hacer daño. Bueno, le he matado. No le voy a hacer daño. Le mato. Ok. Ulti. Terremoto, ¿no? Bueno, tiene pinta de desenrollar, ¿no? Más esa habilidad. Ah, vale. Y la ulti se rellena con furia. Se rellena con furia, tío. Vale. A la ulti de Pikachu. Es que están guapísimas las animaciones, eh, tío. Ya ves. ¿Qué? Poca broma, tío. Que este juego ya, de por sí, ya lo poco que hemos visto es mucho mejor que bastantes juegos de Pokémon que están sacando últimamente. Bueno, cualquier cosa de Pokémon que están sacando últimamente. Vale, ¿qué me han dado, tío? Mira, Dragoacar. Drago full Pokémon. Esto que es los Summons, ¿no? Intuyo. Vale. Ok, vale. Volvemos para atrás. Vale. Muchos Pokémon en este mundo. Exacto, los Summons. Vamos a ver. A ver cuánto rate hay para tirar los personajes, tío. Vale, tienes singles gratuitos. En serio, tío. Vale, el Delivir. El Joy Dude. Este, tío, ¿qué rango es? Rango A. Vale. El rango más bajo de este juego es rango A, tío. Ahí está, ok. Vale, vamos a meterlo aquí. Ahí está. Formation. 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 Claro, es que en este juego tiene que haber, claro, si es un gacha, tiene que haber movidas de que tengas personajes support, que tengas personajes que sean defensivos. Vamos, como en el Pokémon Master, seguramente. Vale, otra vez a la historia. Pero es que me gustaría seguir mirando, tío, un poquito el tema de... Mira, rango S, este Pokémon. Me gustaría mirar un poquito más, tío, el hecho de cómo son los Summons. O sea, el tema de los Multis, qué es lo que gastas, porque no sé lo que gastas. Que sí, que sí, que sí, que no. Voy a enseñar técnicas avanzadas. Aquí está la barra de velocidad que determina quién ataca primero. Ah, vale, sí, lo de la derecha. Vale, sí. Esto me recuerda, tío. ¿Sabéis a lo que me recuerda? En el Final Fantasy X, tío, que te salía el orden, ¿sabes? Esto estaba chulo. Te decía en tu movimiento. Lo único que me dejas. Sí, te dice cuál es el efectivo. Obviamente hay que utilizarlo contra Pidgey. Está muy guapo, eh, tío. Está muy guapo el juego, la verdad. Vale, a ver, ahora juego yo ya. Resistancia. Vale, el Luxe. Vale, y la furia es esto, ¿no? De aquí encima, lo que tiene aquí debajo de la vida. Es que está muy guapo, eh, tío. Está muy puto guapo, loco. Mira, es que me gusta más. Ya solo por lo que estoy jugando me gusta más este juego que el puto Pokémon espada, tío, y escudo. Vale, no tengo la ulti, ¿no? Vale, no tengo, ¿no? Mira, Jodus sí que tengo. No puedo cambiar el orden. Vale, Electro Ball. Vale, Fire Punch. A ver, tío. Ay, por lo que veo, si está en la línea de adelante no puedes atacar a los de atrás, tío. A ver, la ulti. Bueno, se nota que, claro, si son personajes, yo creo que son de rango A o rango mierdecilla, tiene pinta de que las ultis son una mierda. O sea, quiero decir, te sale a lo mejor un poquito de animación, pero que no te sale la animación tocha de los legendarios, ¿sabes? O sea, la de Pikachu sí, mira. La de Pikachu sí que tiene buena animación, tío. Guapa, está. Está muy guapa, está muy guapa. Ok. ¿Sabes la putada, tío? Que estos juegos, al no ser oficiales, luego los acaban chapando, ¿sabes? Aunque luego los acaban sacando otra vez con otro nombre y demás, pero los acaban chapando porque obviamente no tienen la licencia, ¿sabes? Vale, ya podemos subir a los Pokémon. Sí, sí, vamos. Voy a intentar que el vídeo, mira, que dure lo máximo 30 minutos, ¿vale? Porque, como digo, son primeras impresiones, ¿vale? Un primer vistazo. Y como tal, pues, quiero seguir viendo poco a poco lo que tiene el juego. Si el juego me gusta, puede ser que suba más vídeos, ¿vale? No lo descarto porque de momento está bastante guapo. A ver, Pokémon. Vamos a subir de nivel. Me precauto. Vale, se sube con medallitas, ¿no? Parece. ¿Y qué es lo que he hecho? Le he subido un nivel. ¿O qué coño le he subido, tío? Un breakout. Ah, le he subido como... como la rareza, puede ser, tío. O sea, no el rango, ¿vale? No el rango de la A a la S, sino lo que le he subido es como un cambio de color. ¿Veis que está aquí en naranja, tío? Y estos están en gris. Puede ser eso, ¿eh? El marquito. Vale. A ver, siguiente historia. Un tesoro. ¿Qué tal los tesoros? Objeto, ¿no? Monedas. Mira, los diamantes serán para los summons, ¿no? Esto tiene pinta que va a ser para los summons. Las monedas. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Para hacerle el aumento ese. Ok. Ya va, vamos. Efecta ahí. ¿Qué tiene nivel? Bueno, nivel no, que es rango ese. Mira, rango B, vale. Tiene pinta que hay un rango que es peor, que es el B. Ok. No, no. Ah, pues está guapo, ¿eh, tío? Creo que también había para desbloquear personajes como tal. Que no sé si te daban pasivas del equipo o algo. O sea, porque he visto muy poco, como digo. Ok. Vale, son todos de tipo tierra, tío. A esto me lo es mega. Me lo es mega no. Ahí está. A comer, a comer polla. Autobattle. Oh my god. Por dos. Ahí está. Y como digo, estoy jugando en emulador y mira que mi portátil no es que esté demasiado OP y me va bastante bien, ¿eh? O sea, me va súper fluido, tío. Bueno, lo estoy viendo ahora mismo. ¿Por qué esto está grabando? Vale, sí, está grabando. Espero que se esté escuchando bien el juego. Está guapo. Este tiene daño en área, el build. Mira, este es tocho, la excepta, el tío. Lo que yo digo, los que creo que tienen a partir de rango S, tío, tienen todas animaciones guapas. ¡Oh, oh, oh, tío! Pokémon is great, ¿vale? Luego hay una tienda y la Pokédex, que la Pokédex intuye que es lo que te he dicho antes que será como un tipo de álbum. Vale. Hostia, es que está muy currado el juego, tío, ¿eh? Poca broma que está bastante currado. Vale, tiene... Vale, sí. Para el tema de... Las estrellas. ¿Esto qué es? Bueno, va. ¿Qué es esto? Ah, te dan fragmentos. Hostia, te dan fragmentos para desbloquear literalmente al personaje, ya. Vale, esto está bastante bien, sinceramente. ¿Este ticket qué es? Déjame mirar el puto ticket, cabrón. No me deja mirar el ticket. Vale. Aquí hay Pokémon. Hostia, es que tiene muchas cosas este juego, ¿eh, tío? A ver... El Lotard. Sí, sí, no. Píralo. Ahí está, de rango B. Vale, este rango caca. Es que, mirad, o sea... Es que, tío, pinta guapo el juego, tío. Decidme que el juego no pinta guapo. Lo que me jode, tío, es que, mira, estas cosas me dan rabia porque Nintendo, ¿por qué no hace este tipo de juegos, tío? O sea, vale, han hecho el Pokémon Unite, pero ¿por qué no hacen este tipo de gachas? Está el Pokémon Master que no está mal, está bien, la verdad. Pero, coño, es que mirad esto, tío, que esto es que no es oficial. Vale, vamos a subir lo de nivel. Level Up. ¿Con qué se sube? ¿Con dinero? Ah, no, con pociones. Vale, ok. Vale, ¿cómo va? Para cambiar lo del tema de movimientos. Ah, no, para subirle el nivel de movimientos. Vale. Ok. Vale, le damos otra vez. Ya va, vamos a seguir un poquito más. Como digo, voy a intentar hacerlo hasta máximo media hora, ¿vale? porque es que si no el vídeo se va a hacer súper largo y luego para renderizar esto es una barbaridad. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué Pokémon es este, tío? Esta es la primera vez que veo yo este Pokémon, eh, tío. Vamos a Lotad. Me gusta que el Lotad, claro, hostia, qué guapo el detalle, tío. Como es de agua, está como entremetido como si fueran aguas, ¿sabes? Valga la redundancia, ¿sabes? Hostia, pues está, está chulo, eh, tío, el juego. ¿Es un entrenador también? Sí. Año, si esta es la Bianca, tío. ¿Cómo? Si pierdo, tengo que tener una cita con ella. Y de las, no voy a perder ni, vamos, ni de coña. F por Bianca en el chat. Bueno, en el chat, ¿sabes? Mételo, mételo. Y para evolucionar, tío, claro, es que todos los Pokémon no pueden evolucionar, tío. Los, los iniciales tienen que estar rotos sin tuyo cuando los evoluciones a lo último. Vale, este es Healer, Lotad. Ahí está. ¿Me lo va a matar? No me lo ha matado de milagro. A nivel 5. Hostia, es que el tutorial es un poquito largo, eh, tío. Me podrían dejar un poquito... Vale, me van a enseñar cómo evolucionar los Pokémon. Voy a evolucionar al Charmander ya, tío. Sí, me está explicando lo que son las evoluciones. Venga, basta, a ver. aquí Charmander, evolución. Te vale solo dinero. Pokémon level reaches... Ah, vale, no, te dice, vale, tienes que tener X nivel. Como estoy viendo aquí a la izquierda, vale, te pone, dice, el Pokémon tiene que tener nivel, bueno, alcanza el nivel 2 y aquí pone 3 de 2. Vale. Charmeleon. Está guapa, eh, la animación, tío. Es que está... A ver, me sube. Me sube bastante la vida, vale, sí, lo típico, te sube bastante las estadísticas, bueno, no está mal, la verdad. Ok. Ya va, más historia. Joder, tío, no me dejan jugar, colega. Un greninja. Claro, yo intuyo que luego seguramente haya eventos que sean literalmente de... de... coño, de bosses, ¿sabes? De que tengas que llevar un equipo específico, de que a lo mejor él te metará todo el rato de buff, eso estará guapo, la verdad. Eh, pues si hay pvp, tío, en tiempo real, posiblemente me gustaría, tío, estar jugándolo. Porque tenía que estar súper guapo, tío, el pvp aquí en este juego, la verdad. Ahí está. Está muerto, está muerto. A tu casa, crack. Greninja. El jodude es que quita una mierda, tío, no está muerto, por dios, si no tiene vida. Ah, tiene un pelín de vida. Ah, está muerto, ya. A tu casa, crack. Ahí está. Vale, nivel 6, en el nivel 9, la tienda, el led, la pokédex. ¿Y esto qué es? El ítems, que serán intuyo ítems que se utilizarán dentro de las partidas. Para aumentar el nivel de estrellas, dupes, ¿no? Serán dupes, seguramente. Vale, sí, Pokémon. Vale, yo creo que esto es lo último que vamos a ver, porque como digo, el vídeo se está yendo a los 30 minutos y no quiero hacer un hilo demasiado largo, ¿vale? Aunque como digo, si os gusta este tipo de vídeo, ¿vale? En plan, probar más lo que viene siendo el juego por primera vez y verlo todos juntos a literalmente lo que hago siempre, que básicamente enseñar el juego ya una vez que yo he estado jugando varios días, pues me lo podéis decir en los comentarios como queráis, ¿vale? A ver. Ah, mira, si le subes las estrellas te desbloquea mejoras, o sea, te da como una especie de pasivas, te aumenta el daño de la ulti, te aumenta el porcentaje de la vida, sí, está bastante bien, ¿no? ¿Pero qué necesitas, tío, para subirle? ¿Dupes del personaje o qué? Exactamente, ¿ves? Necesitas dupes, ah, pero dupes, ojo, importante, dupes de la primera evolución, tío, no son dupes de la segunda evolución, por ejemplo, si yo tengo un Charmeleon, no necesito otro Charmeleon, sino un Charmander, esto está guapo, la verdad, vale, fíjalo, ok, claro, y entonces, si tú tienes otro, otro Charmeleon, tío, para subir, bueno, da igual, es una tontería, vale, da igual, ok, y tres estrellas, no sé si habrá aumento de rareza, pero estaría guay, la verdad, tío, te aumentan un montón las estadísticas, el tema de las estrellas, tío, o sea, te sale mejor aumentarle las estrellas, que evolucionar el personaje, la verdad, vale, y ya está, te dejan libre, tío, oh, por fin, dime que sí, ¿qué es esto? open server, eh, login, a ver, vale, estos son los eventos, vale, pues como estáis viendo, como tal, el tutorial, tardas en pasártelo 25, ah, yo he quedado muy lento, pero si vas esquipeando, y te lo pasas todo rápido en automático, menos de 20 minutos tardas el tutorial, así que, bastante bien, vale, este es el login que te dan, ¿qué te dan? un criogonal, o sea, este te dan, y te van dando Pokémon cada mes, hostia, pues está bastante chulo, tío, pues vale, bastante guapo, ok, pues nada más chicos, eso sería el vídeo de hoy, vale, hemos estado viendo un poquito este juego, que la verdad, pinta bastante guapo, este juego de Pokémon, este gacha, y sinceramente, para no ser, para no ser oficial, sinceramente, bastante mejor que muchos juegos de Pokémon, como tal, así que, poquito más chicos, como digo, seguramente yo le daré un poquito de caña, para ver qué más ofrece el juego, y si me gusta, y veo que, pues que está guapo, pues que seguiré subiéndolo seguramente, así que, nada más chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, que se agradece mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.